Ya está todo el mundo callado, por favor. ¡Police! ¡Vámonos otra vez, mi hermano! ¡Vamos a verlos todos por igual! ¡Valientes desde abajo y fuerte para arriba! ¡Esto es! ¡Venga, Defre! ¡Venga, Defre! ¡Van, y tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya me voy a acercar! ¡Alargando un poquito! ¡Sí! ¡Siempre remontado! ¡Siempre remontado! ¡Vamos directo! ¡Vamos directo! ¡Vamos directo! No quedarse. Seguimos, seguimos. No quedarse. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. 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 A ver, chavka. Seguimos, seguimos. Seguimos. A ver, chavka. Seguimos, seguimos. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Quédense, güey. Vamos, vamos. Vamos a poner coli, eh. Vamos a poner un poco más el paso. Gracias.